Las encinas han sido escogidas para ser protagonistas de una historia muy especial. Se trata de un proyecto del Colegio Sagrado Corazón en el que los alumnos de sexto de primaria han plantado esta especie vegetal en las laderas del Castillo de Arnedo. Una iniciativa que arrancó hace dos años y en la que los alumnos han participado activamente en colaboración con la Brigada de Parques y Jardines del Ayuntamiento Arnedano, desde donde se proporcionaron las encinas necesarias para la realización de dicho proyecto. De esta forma los pupilos plantaron y cuidaron sus encinas, las trasplantaron cuando fue necesario y fueron testigos directos de los cambios y el crecimiento de cada uno de los pequeños árboles. Todo ello con el seguimiento a través de una ficha y el tratamiento multidisciplinar de esta actuación. Sí, es un proyecto actualmente con la ley de la LOMCE, se llama PBL, es un proyecto que se hace desde el aula y es interdisciplinario, con lo cual varias asignaturas, o prácticamente todas, intervienen en este proyecto. Y se ha hecho una programación previa y ahora ya estamos consiguiendo ver los resultados porque ha sido un proyecto de una duración de dos años, desde que recogimos las encinas en Navidad, ¿verdad chicos? Sí. Las plantamos y ahora pues ya ha llegado el día, tan esperado por todos, de poder plantar. Se ha hecho una ficha de seguimiento de la evolución de la encina desde su plantación y todos ellos en la ficha que tiene Carmelo en colaboración con la Escuela de Jardines y del Ayuntamiento, de Parques y Jardines, y en la ficha de seguimiento van poniendo la evolución. El día de plantación, cuándo germinó, cuándo la trasplantamos a un tiesto un poquitín mayor y cuándo estamos haciendo ahora la plantación. Y es que son varias las asignaturas en las que se ha profundizado sobre el tema. La investigación y los ejercicios en inglés han sido otras de las actividades complementarias del proyecto. Luego también en el aula, en las distintas materias, estamos llevando a cabo actividades de investigación, trabajando con los ordenadores portátiles que tenemos en la clase, un poco ampliándolo a todas las asignaturas. En inglés también estamos haciendo actividades relacionadas con el tema. Y bueno, pues la idea es compartirlo con todas las materias, poniendo en práctica estas metodologías nuevas que estamos ya iniciando en el colegio desde hace cuatro años. La lluvia no impidió que los 42 alumnos participantes plantaran con ilusión cada una de sus encinas en un lugar emblemático de Arnedo, las laderas de su histórico castillo, a donde deberán acudir los jóvenes jardineros para continuar con el seguimiento y el cuidado de sus pequeñas, que a partir de ahora forman parte ya de la ornamentación vegetal de la ciudad de Arnedo.